Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Completamos las dos misiones y nos dicen Ojalá hubiera prestado más atención a las historias de mi madre sobre estos mapas. Me hubiera sido de mucha ayuda. Nuestro pueblo empezó a navegar hace poco tiempo y me resulta complicado saber qué caracola representa cada isla. Al menos sé lo que significan estas piezas curvas, salvo esta molesta fibra de coco del borde. ¡Un momento! ¡No será! Tengo que volver al barco de Baiana. Creo que he descubierto algo. Y en otra misión nos dice Sabía que esa fibra desentonaba. No forma parte del mapa. Baiana la usaba para amarrar el cargamento de su barco. Debió romperse cuando Pua recogió el mapa de la canoa. Buscaré en su barco el otro extremo de la fibra y averiguaré dónde escondió el resto de sus enseres importantes. Le dije que no debía llevar cosas frágiles como un mapa de navegación en un viaje así, pero eso es otra historia. Sé que no es mucho, pero debo seguir todas las pistas que puedan llevarme hasta el paradero de Baiana. La historia secreta. Misión de evento. Envía a Tui a inspeccionar el cargamento del barco de Baiana. Esa misión demoraba cuatro horas. La completamos y dice Ja, lo sabía. Solo tenía que humear un poco en los sacos del fondo del barco. Baiana escondía más tapices de mi madre en su canoa. Si se ha molestado en traerlos aquí, seguro que puedo averiguar a dónde se dirige. Aunque no debería haberlo hecho. No es que sean precisamente impermeables. Y en una nueva misión dice Y terminado. Ya he desenrollado la mitad del tapiz de Baiana sin desgarrarlo. Ven aquí y echemos un vistazo. Mmm, mi madre siempre ha sido aficionada a los enigmas. ¿Qué crees que significa esta imagen? Quizá encarne la fuerza interior de uno mismo. No se me ocurre qué otra cosa puede simbolizar un hombre que sostiene un barco de Kakamora sobre su cabeza. Eh, cariño. A lo mejor hay que buscar un significado más literal. Da la bienvenida a un semidios. Misión de evento. De nada. Maui. Y en ese momento todavía estaba bloqueado Maui. Teníamos que esperar hasta que lo habilitara el juego. Subimos a Púa a nivel 3. No lo pedían nada, pero yo como tenía tiempo y todos los requisitos, aproveché a subirlo. Y ahora lo que nos pide para el nivel 4 son 20 fichas de la flor, 5 tapiz de cerdo, 5 sombreros de orejas de Púa, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube al nivel 4. Cuando conseguimos juntar todas las fichas de la lanza, que es otro de los requisitos para Moana, nos dice el jefe, Uff, los Kakamora han pasado de arrojarme lanzas a lanzarme miradas asesinas. Creo que lo consideraré una victoria. Por otro lado, tengo la certeza de que me he hecho daño en la espalda, esquivando todo lo que lanzaban. En cualquier caso, ya me tocaba una visita al arborista. Es muy buena. Y mientras esperaba a que habilitaran a Maui, ahora cumplí otras misiones secundarias con los personajes de Moana. El primero es con la abuela Tala. Dice, ¿puedes oírlo? Misión secundaria envía a la abuela Tala a contar una historia envuelta a casa. Esta misión demoraba 4 horas. Al completarla nos dice, Y esa es la historia de Tinirao, el guardián de los peces. La tarea no podía ser más adecuada porque tenía un cuerpo de pez. Se rumorea que una vez llegó a un acuerdo con un hechicero para proteger el futuro de su hijo. Pero este lo traicionó. ¿Te suena? Las historias se pueden contar de muchas maneras diferentes. La mujer de Tinirao comparte nombre con mi nuera. Pero dejaré esa historia para otro día. Enviamos a Púa a una misión extra, dice, Cerdo busca cerdo, misión secundaria. Envía a Púa a encontrar a alguien con quien jugar. Demoraba 2 horas. Y al terminar nos dice, ¡Qué rápido! ¿Qué llevas ahí, Púa? Es una ley muy bonita. Nunca había visto un material con ese tono de morado. ¿Seguro que has estado con otro cerdo, Púa? Si era una persona, deberías devolvérsela. Y además enviamos a Sina, también en una misión extra, decía, mente sobre materia, misión secundaria, envía a Sina a ayudar, envuelta a casa. Demoraba 6 horas. Al completarla nos decía, ¡Ah! No es su culpa, por supuesto, pero... ¡Qué volumen! Bueno, al menos es un día menos que el muchacho tendrá que ver al tatuador. Solo le queda 80. Celebraremos una fiesta en su honor cuando termine. Para entonces, se lo habrá merecido con creces. Y cuando habilitaron a Maui junto a Heihei, nos salía esta foto, dice, conjunto de Heihei, es el personaje más 2.500 monedas del evento, es un paquete que se puede comprar con dinero real. Por acá también está la foto de Maui, dice, se ha desbloqueado y más. Y es la atracción de los Kakamora. Ahora sí, podemos ver todos los requisitos que precisamos para darle la bienvenida a Maui. Y lo que nos pide son 80 fichas de la flor. Además, 20 fichas del anzuelo de Maui que se pueden conseguir con Daisy en una misión de 6 horas, el soldadito de Toy Story en 6 horas, Heihei en 4 horas, el cofre radiante y después el barco Kakamora también lo daría. Además, 12 fichas del sombrero de orejas de Maui se consiguen en 4 horas con Púa, con Sina en 4 horas, la atracción guarida de Tamatoa en 4 horas, el personaje Mike de Monster Inc. en una misión de 6 horas, además con la carroza del evento, con Heihei y en los cofres radiantes. También precisamos 10.000 monedas del evento y en 2 horas llega Maui. Por acá está el personaje Heihei, cuesta 300 gemas, es el otro personaje premium de este evento que ya saben que no es obligación conseguirlo para poder completar el evento de Moana, pero si lo tenemos nos va a ayudar, ya vieron que con Maui nos ayuda a conseguir sus fichas. A mí no me alcanzaban las gemas en este momento, por eso me decidí para comprar el paquete promocional y acá está, así es como llega Heihei delante del castillo a nuestro parque, ahí va, está como muy duro Heihei y bueno, ahí está, ahí lo vemos en el parque caminando y ya nos sale una primer misión y dice ¿qué tienes ahí Heihei? ¿es un juguete? A ver, ¿Vayana te hace preguntas como si pudieras entenderla a pesar de ser un pollo? Sí, lo hace, me voy a dar un paseo antes de perder aún más la cabeza. Caminando sin rumbo, misión secundaria, envía a Heihei a hacer sus cosas, esa misión demoraba 60 minutos, Entrando a los personajes, acá está Heihei, lo que nos pide para subirlo ahora a nivel 2 son 5 fichas de la flor, 2 coco con semilla que lo consigue Pua en una misión de 2 horas, la abuela Tala en 8 horas, el barco de Bahiana a la atracción, además son los cofres radiantes y con otras cosas que todavía no tenemos. También precisamos 2 fichas del sombrero de orejas de Heihei que la consiguen es Sina, la mamá de Moana en 4 horas y después en los cofres radiantes y también en otras cosas que todavía no desbloqueamos. Nos pide 50 monedas del evento y en 6 segundos sube a nivel 2. Acá lo pueden ver bien de cerca en nuestro parque y ahora lo que hice fue enviarlo a cumplir la misión de 4 horas que nos da alguna de las dos fichas de Maui. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado voy a tratar de conseguir a Maui lo antes posible pide un montón de fichas y no son muchos personajes que la dan pero tal vez para el lunes lo podamos conseguir ojalá que sí y seguir avanzando con el evento de Moana déjenme en los comentarios cómo van ustedes en qué momento están del evento y si tienen pensado también en canjear a Heihei es uno de los personajes súper clásicos de este dibujo pero bueno es extra ya saben no es necesario conseguirlo para seguir con el evento bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias!